Hola, buenas tardes. Maripuri, ¿cómo te va la cosa? Oye, que te he dado cuenta que sorpresa más grande nos dio el gobierno ayer, ¿no? Después de mi Maripuri me llega la noticia que han cogido con el tema de la... hay que tener poca vergüenza, ¿eh? Y ser unos malvados, ¿eh? Y por lo visto Barcelona, el Ayuntamiento de Bala también ha subido de los entierros. La funeraria, ¿tú te crees que eso es normal? Que aprovechándote cómo está la cosa y que suba 2.000 y 3.000 euros por cada entierro. Desde luego no hay... lo mismo que hay gente que son ángeles con bata blanca, con personas que están ahí en los hospitales, personas... España es que es un bipolar, es un bipolar. España, ¿sabes Maripuri? ¿Qué guapa está ella? Pues sabe que me está gustando cada día más tu vestido. Bueno, que resulta de que coge y se encuentra con que tenemos en España bipolar. Lo mismo tenemos unas personas muy malísimas que otras que son dignas de alabanza. Por eso el voluntariado que tenemos en España, la gente noble que trabaja desinteresadamente, que de buen corazón. Yo digo una cosa, hay que estar orgulloso, hay que estar orgulloso por la forma de ser de algunos, pero después hay otros que no tienen arreglo. Estar ahí a la trincalina y procurando cuando hay una pandemia y hay muertos que tú ahora subas los precios. Menos mal que tanto Barcelona, Cataluña, vamos, y España entera ha rectificado y le han dicho a la funeraria, para tío, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas, hombre? No te debes, no te debes, no te debes de abusar de la situación de las personas que encima que no están despidiéndose ni de sus familiares. Encima tú le vienes con un clavo de 4.000 euros por enterrar a tu madre o a tu abuelo. Eso es muy fuerte. Desde luego, yo ya te digo, por una parte me siento orgulloso de tener un ejército, una fuerza armada, una guardia civil, unos voluntarios, unos transportistas, gente que están ahí ganándose la vida honradamente. Pero que haya otros que estén robándonos por la cara, va a matarlo, de verdad, ¿eh? La verdad que es que yo no lo entiendo. Algunos, por eso mismo, en este libro de chiste mío, en mi libro de chiste, ¿eh? Al mal tiempo buena cara, ¿eh? Pues también hay un dicho que dice, oye, papá, que me voy a cazar. Uno de los que estaba trabajando en una funeraria, dice, pues, cásate por la iglesia. Dice, ¿y eso? Y dice, porque como vaya, el juzgado es capaz de no salir. Eres capaz de no salir de todas las deudas pendientes. Anda, que váyate la manera. Vaya país que tenemos, ¿eh? Vaya país que tenemos.